Música No mirarán que se anda paseando Y los billetes sigue rolando Vaya fuerteja y ha trabajado No se descuida nada al chaval Música Falcón, pajeta, beso corrido Muy buen amigo, también sencillo Le va tallado y anda en la cima Matando fonda y allá para arriba Música No mirarán por el 710 Por el deportivo SRT Y por el 5 a San José Echando viajes los anteriores Música Con las bajanas que se desochan Soy preferida para el antón Con la botella de SESPEC Y el vestido sabe beber Música Ropa de marca de enseñador Lo que se pone de lo mejor La vida reciaba y le gustó Porque anoche que se la rimó Música En los lugares más exclusivos El restaurante está en los casinos Con la cuarentena y una cuarentena Con la cuarentena y una cuarentena Sé todo el torde que tiene estilo Música Música Con la cuarentena y esa medalla Cargo en el pecho Trae todo el tiempo Tomando un vasito de juguito Que sea morada para los tranquilos Música Daime en cebada para el cenado Por los arritos ojalá la banda Trae uno de ellos tan que corrido Y si se fiesta de un suspiro Música El copa de la mazarita y blanco Viene a mi mazar me ando secando Me gusta disfrutar de la vida Me dan mi gusto todos los días Música El compa madre y el compa fuerza Compa el DC nunca se asusta Al cien por ciento con el equipo Porque empezamos desde el principio Música Música Ya se despide y el compa entra El compa cheque y gane más cuenta Cuando le vaso cargo la mano Ya me despido y ya no olvido Música